¿Qué tal estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a ver la última unidad de evolución que complementa todo lo que son las teorías que existen del origen de la vida, ya sea desde la mar hasta lo que hoy se conoce como la teoría neo-darwinista. Y finalmente vamos a terminar con lo que es la humanización, brevemente unos conceptos de lo que involucra este proceso, ya que si bien ustedes deben tener en cuenta la propuesta de humanización que hay, es importante que ustedes mismos se hagan una propia visión de lo que realmente se debe conocer de este proceso en sí. Del primero que vamos a hablar es de Jean Baptiste de la Mar, ¿cierto? Él fue el primero que postula una teoría del origen de la vida. Ahora, ¿qué es lo que cree la Mar en principio? Él cree que en la vida de cualquier organismo las partes que éste usa se desarrollan o crecen, y de lo contrario se van a atrofiar las partes que no son estimuladas, dando origen a lo que se conoció como la teoría del uso y del desuso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas partes que realmente usted utiliza, que tienen una función constante, éstas se van a desarrollar, crecer de tal manera de que se puedan heredar, ¿cierto?, a nuestra siguiente línea. Pero de lo contrario, aquellas estructuras que no tienen un uso principal, se van a atrofiar y en definitiva se van a ir desapareciendo, ¿ya? Tal como lo dije, la teoría del uso y del desuso. Ahora, la Mar postuló que los cambios ocurridos durante la vida del individuo eran transmitidos a la siguiente generación. Esto es, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Este otro aspecto que se caracterizó, ¿cierto?, lo que es la teoría del amar, junto con la teoría del uso y del desuso, es la teoría de los caracteres adquiridos. Que cada vez que durante la vida un individuo cambie, ¿cierto?, alguna característica, ésta se va a heredar a la siguiente generación. Por ejemplo, para que ustedes dimensionen cómo, qué es lo que proponía esta teoría, que si una señora se tiñe el pelo rubio, por ejemplo, en un contexto, ¿cierto?, cuando tenga a sus hijos, también se va a tener el pelo amarillo, ¿ya? Este es como un ejemplo muy extremo, pero más o menos a eso apunta, ¿ya? El ejemplo clásico, perdón, el amarquismo, es lo que ocurrió con el cuello de la jirafa. Más de alguno lo habrá escuchado porque es el típico ejemplo que se estudia cuando vemos la teoría del amar, ¿ya? Este se originó, supuestamente, a través de las incontables generaciones de jirafas en su esfuerzo por alcanzar los retoños más elevados de las hojas de árboles, ¿sí? Vamos a revisar cómo fue esta explicación. Aquí tenemos el ejemplo de la mar, ¿ya? Lo que involucra a las jirafas, ¿ya? Dice claramente, las jirafas ancestrales tenían un cuello corto, ¿sí?, que no les permitía, en definitiva, llegar a los alimentos que estaban a mayor altura de los árboles. Cuando comenzó la necesidad, cuando el alimento comenzó a escasear, las jirafas se vieron en la necesidad de estirar su cuello para poder alcanzar el alimento que estaba a la altura, ¿ya? Una vez que lograron este cambio, ¿cierto?, ya los descendientes no eran ya de cuello corto y solo comenzaron a tener jirafas de cuello largo, ¿ya? Eso es el ejemplo de la mar, que postula la teoría de los caracteres adquiridos, ¿sí? Recordar que la mar, a grandes rasgos, habló de dos, de la teoría del uso y del desuso, y la teoría de los caracteres adquiridos, que fue la que más tomó potencia. Bueno, ¿cuáles fueron algunas cosas en contra, o aspectos en contra, que encontraron con respecto a la teoría de la mar? Muchas observaciones y experimentos han demostrado que, en lo esencial, esta teoría claramente es incorrecta. ¿Ya? El detractor más importante del principio de los caracteres adquiridos fue el biólogo Weisman, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo él en particular? Determinó que durante el desarrollo embrionario de los organismos, el material germinativo, perdón, que es lo que se conoce como germinoplasma, se aísla tempranamente del resto del material que constituirá el cuerpo del individuo, o sea, el somatoplasma. Sucede que mientras el somatoplasma muere con el individuo, solo una célula del germinoplasma, o sea, el ovocito y el espermio, se prolonga en la generación siguiente, ¿ya? Llevando consigo los factores hereditarios, ¿ya? De modo que los cambios que afectan al somatoplasma no tienen por qué ser heredados por la descendencia, ¿sí? Esos son como las cosas en contra que encontraron, o la explicación lógica, bueno, principalmente desde el punto de vista de la biología molecular, con respecto a la teoría de la marca. Luego, llegamos a la siguiente teoría, que es la teoría de Charles Darwin, y la mayor conocida, ¿cierto?, es lo que se conoce como la selección natural. Ahora, para un poquito de historia con respecto a Charles Darwin, ya este científico inglés logró llegar a su teoría de la evolución, ¿cierto?, por medio de la selección natural, pero esto lo hizo por un gran viaje que él realizó, ¿ya?, una gran expedición que partió desde Inglaterra, ¿ya?, y recorrió diferentes lugares, incluso las costas de Chile, ¿ya? Durante estas investigaciones, él vio diferentes organismos que tenían un comportamiento evolutivo, por decirlo de alguna manera, en donde él abordó, ¿cierto?, qué era lo que ocurría, y a partir de esto, determinar su teoría de la selección natural. ¿Ya?, ahora, esta embarcación fue llamada como la embarcación de Beagle, que es por donde él recorrió todos los lugares para poder investigar y deducir, ¿cierto?, o determinar su teoría de la selección natural. Ahora, junto con Darwin, se le asocia Wallace, que ellos si bien trabajaron de forma contemporánea, ¿cierto?, en el mismo momento, pero se le asocia principalmente a Darwin el tema de la teoría, ¿ya? El darwinismo que postula que todas las especies vivientes y extintas habrían descendido sin interrupción desde una o varias formas ancestrales de la vida, y que la selección natural, principio de la sobrevivencia de los más aptos, cuyo resultado es lograr la adaptación de los individuos a su ambiente, van a permitir, ¿cierto?, llegar a la evolución. Bajo estas tres hipótesis que él propone, se relevan tres conceptos importantes, la lucha por la existencia, la variabilidad intraspecífica y lo que involucra la selección natural, ¿ya? Ahora, la lucha por la existencia tiene que ver con que, de acuerdo a las necesidades que ocurren con respecto al contexto, ¿cierto?, a la naturaleza, el organismo va a buscar, ¿cierto?, su supervivencia. Luego tenemos la variabilidad intraspecífica, que involucra las diferencias que se dan entre las especies, ¿ya? Y la selección natural, que involucra que, ¿cierto?, el contexto a nosotros nos va a poner restricciones y que va a permitir que el organismo o que la población sobreviva, ¿ya? Ahora, un aspecto muy importante, dice, la selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos. Esta teoría revolucionaría a su público en 1859 en el famoso tratado El origen de las especies por medio de la selección natural, ¿ya? Esto fue una gran revolución con respecto a todo lo que es evolución, ya pensando en que veníamos recién de lo que estaba hablando Lamarck. Bueno, Darwin, ¿cierto?, lo que él primero dice claramente que las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck, ¿ya? Si bien Lamarck propone una posibilidad de evolución, o él afirma que existe evolución, pero no de la forma con la teoría del uso y del desuso y de los caracteres adquiridos, ¿ya? Ahora, ¿qué dice él? Él, que hay una variabilidad intraspecífica, o sea, que hay variedad dentro de una misma especie, como nosotros lo dijimos. Hay una lucha por la existencia, ¿cierto?, y que actúa la selección natural. ¿Qué quiere decir la selección natural? En definitiva, lo que involucra, lo que va a rodear al organismo, ¿ya? O sea, en este caso, siempre existió una jirafa con cuello largo y que en la medida que empezaron a luchar, ¿cierto?, para que pueda subsistir, ¿cierto?, para que siga viviendo las generaciones, claramente la selección natural, que en este caso fue específicamente el tema de la comida, favoreció a aquellas que tenían el cuello largo, ¿ya? En resumen, a diferencia de la mar, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuello más largo o más corto. Sobrevivirían solo aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo, ¿sí? Lo mismo que yo acabo de decir. Ahora, antes de ya pasar a la teoría actual y que ya involucra los diferentes conceptos, tanto como desde el punto de vista genético como desde el punto de vista evolutivo, ¿ya? Comparando ambas teorías, la herencia de los caracteres adquiridos, que tiene que ver con el mecanismo que propone la mar, que decía él que tenían un ancestro en común, ¿sí? Las jirafas mantienen sus cuellos estirados con frecuencias para alcanzar las ramas altas, el cuello se hace más largo debido al uso prolongado, ¿cierto?, donde constantemente trataban de estirar el cuello. Y así, las generaciones que ocurrieron después de esto comenzaron a salir todas con cuello largo, ¿sí? ¿Cuál es lo beneficioso o qué es lo que tiene razón la mar? Que efectivamente existe una evolución entre las especies, ¿ya? A diferencia de la selección natural, que es el mecanismo propuesto por Darwin, él propone que en una población ancestral habían jirafas con diferentes longitudes de cuello, ¿sí? Siempre existieron unas con cuello, unas con cuello largo, unas con cuello término medio, unas con cuello más corto, etc. En donde, en la lucha de la supervivencia, aquellas que lo tenían un poco más largo alcanzaban las ramas más altas y libres de competencia claramente, ¿ya? En la lucha por la supervivencia, aquellas jirafas que no tienen el cuello tan largo dejaban menor descendencia y al final mueren, ¿cierto? Y las jirafas con cuello un poco más largo lograban dejar descendencia y así la característica se hacía mucho más fuerte y en definitiva se heredaba, dando lugar así a que la naturaleza favorece cualquier variación que representa una ventaja en la supervivencia. Después de muchas, muchas generaciones, las jirafas tendrán un cuello más largo que sus remotos ancestros. Este último aspecto es sumamente importante porque si bien cuando nosotros decimos que la selección natural, ¿cierto?, coloca ciertas restricciones y favorece al más fuerte, no involucra que la selección natural es como un monstruo y que viene a matar, ¿cierto?, a destruir todo lo que es malo, sino específicamente que siempre va a favorecer a la variación que se pueda adaptar o aclimatar, si es en un contexto corto, ¿cierto?, a lo que involucra la supervivencia, ¿sí? Eso quiere decir en definitiva lo que es la selección natural. Y como tenemos diferentes variaciones, claramente si una variación favorece más, va a sobrevivir porque va a poder tener, por ejemplo, comida, agua, etcétera, ¿sí? Ahora, llegamos a la última teoría, que es la teoría sintética de la evolución que involucra lo que propuso Darwin con los conceptos actuales, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Es que cuando Darwin hizo su investigación no se conocía conceptos de cromosoma, de ADN, de mitosis, ciclo celular, etcétera, ¿ya? Ahora, ninguno de los científicos que aportaba a la historia evolucionista sabían de la existencia de genes, tal como yo les decía aquí y como lo representa esta imagen. Darwin no sabía cómo se transmiten los caracteres hereditarios, ¿ya? Esa era como la duda y la explicación que siempre le quedó a Darwin. ¿Qué aspecto involucra la teoría sintética de la evolución o como conocida como teoría neodarwinista? Lo que propuso Darwin, más lo que propuso Mendel, ¿cierto? Y además, la genética moderna. Recordar que Darwin hablaba de la selección natural. Mendel descubre el tema de las dominancias, ¿cierto? Cómo se heredaban, en definitiva, las proporciones fenotípicas. Y además, la genética moderna, que ya propone, en definitiva, cómo se comporta el ADN, los cromosomas, el ciclo celular, y todos los aspectos que involucran lo que es la genética, ¿ya? En conjunto, estos tres aspectos desarrollaron la teoría sintética de la evolución, ¿ya? Ahora, queda resuelto con esta teoría el misterio de cómo se transmiten los caracteres hereditarios, que era la duda de que quedó Darwin, ¿sí? ¿De qué nos habla, en definitiva, la teoría sintética de la evolución en donde la queremos comparar directamente con lo que postuló Darwin? En que la recombinación genética que ocurre en la meiosis y la reproducción sexual produce la variabilidad intraspecífica de lo que hablaba Darwin, ¿sí? Recordar que Darwin hablaban de tres principales conceptos, que era el tema de la selección natural, la lustra por la sobrevivencia, y además de la variabilidad intraspecífica, que tenía que ver con la variabilidad que se daba dentro de una misma especie, ¿ya? En donde la selección natural sigue admitiéndose como el principal motor de la evolución. Bueno, aquí tenemos un tema de la selección natural. ¡Gracias! ...que involucra la teoría sintética de evolución en las mutaciones, ya que las mutaciones es una causa de lo que involucra la variabilidad, ¿ya? Por ejemplo, una variación en las bases nitrogenadas, ¿cierto? Va a provocar una variabilidad nueva, un carácter nuevo, en donde puede favorecer o no a la especie. En algún momento puede que favorezca a un tipo de especie, en otro momento va a favorecer a la otra variación, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, la variabilidad dentro de la especie de Aeropis hechisoltis, ¿sí? Ahora, la naturaleza arroja sus dados y nacen animales más claros y otros más oscuros, ¿ya? O sea, el hecho de que esto tiene que ver con el tema, el concepto de la selección natural, ¿ya? Dependiendo del medio, un color u otro será favorecido o perjudicado, ¿ya? Por ejemplo, un búho nival en la nieve claramente va a ser mucho más favorecido que un búho normal porque, por ejemplo, por un proceso de mimetización, ¿ya? O de camuflaje, ¿cierto? Para esconderse, por ejemplo, del depredador. Lo mismo ocurre con los ratones, ¿ya? En resumen, tenemos tres grandes teorías, o tres, o más que teorías vamos a hablar ahora, vamos a hablar de tres grandes científicos que aportaron con lo que es la evolución. Primero hablábamos de Lamar, que lo que Lamar, como su principal teoría, hablaba de la teoría del desuso y de los carácteres adquiridos, pero lo que a él se le da la importancia de que él reconoce que entre las especies existe una evolución. Luego, Charles Darwin aporta con lo que es la teoría de la selección natural, ¿cierto? Que va a estar en conjunto con Gregorio Mendel en la teoría neo-darwinista. Recordad que Gregorio Mendel es el padre de la genética, ya que él por primera vez habla del tema de la transmisión de los caracteres o de los factores genéticos, ¿cierto? En cómo, en definitiva, de alguna manera, él se acercó, a pesar de que había muy poco conocimiento de gen, de cromosomas, etc. Él descubre, en definitiva, las proporciones fenotípicas que se dan cuando existe un cruzamiento. Ahora, el último contenido, ¿cierto?, que vemos, es el tema de la evolución humana. Ahora, yo les voy a dejar un material complementario en donde sale cada uno del Homo erectus, Astrolopithecus, el Homo sapiens, etc. Pero lo que me interesa a mí es que ahora que ustedes vean esta imagen y que el proceso de hominización no es de una forma lineal, ¿ya? Y que incluso esta es de una forma bien, con muchas ramificaciones, ¿ya? No es como que directamente nosotros del chimpancé, el chimpancé del ser humano, no. Se dio de forma con bastante, como un árbol bien ramificado, ¿sí? E incluso hasta el día de hoy existen grandes conflictos o grandes dudas de realmente cómo se dio el proceso de hominización, ¿ya? Esta misma imagen, ¿cierto?, representa más o menos cómo se dio esta línea, que con ramificaciones. A eso voy yo. Ya no es que todo sea de forma lineal como el típico monito que se ve en la portada de los libros de hominización, sino que es a partir, nosotros, claro, tenemos todos los seres vivos, tenemos un ancestro en común, en donde ésta se fue ramificando y fue dando a los diferentes tipos de organismos que existen hoy en día, a las diferentes especies. Ahora, los invito a ver el video del material complementario, a leer, además, el proceso de hominización, porque además, para esta clase, como es la última, vamos a hacer dos actividades de aprendizaje, una que es en sí de la clase y otra del PDF que les voy a dejar de hominización. Así que, esperando que hayan entendido esta clase, quedo atento a sus comentarios y éxito para todos.